Seguimos en Rock and Goal y vamos a presentar al cuarto invitado del día de hoy que es Gonzalo Alacia, es jugador atlético de Rafaela. Gonzalo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por tu tiempo. Hola Pedro, ¿cómo andás? Encantado, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo viviste vos el 2020 en el año de la pandemia? Un año totalmente atípico. ¿Cómo te manejaste con los entrenamientos y cómo lo llevaste de la cabeza que no se volvía más a la actividad y iba pasando los meses? ¿Cómo lo fuiste viviendo vos? Sí, sí, al principio fue medio duro porque no podíamos empezar de nuevo a entrenar, pero bueno, cuando arrancó me preparé allá en mi pueblo, entrenando con un profe particular y yendo al gimnasio y bueno, después en noviembre por ahí creo que pudimos volver y ahí volví con un selectivo de chicos de afuera que volvimos todos juntos ahí en esos meses. Claro, ¿y vos hacés tu debut en primera cuando se vuelve el campeonato en el 2020? Sí, sí, a fines de 2020 me llaman para primera y bueno, y pude debutar a los días. ¿Y cómo fue esa noticia? Me imagino que mucha felicidad porque ya debutar en primera es un paso importante de tu carrera, no sé, ¿cómo lo viviste vos y cómo te fuiste sintiendo? Sí, sí, en mi momento fue todo muy rápido por cómo se había dado, pero bueno, siempre me había preparado para eso, así que eso también me ayudó para llevarlo mejor y bueno, siempre un poco los nervios también están, pero también tratando de llevar todo de la mejor manera para que salga todo bien. ¿Y ya firmaste tu primer contrato profesional? ¿Ya te tocó firmar? No, no, todavía no firmé nada. Claro, ¿y puede ser que el año pasado estuviste cerca de Racing o que consultó de vos? ¿Es así? Sí, 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 mi representante estuvo hablando también y bueno, lo que yo sabía era que Racing había preguntado por mí y bueno, después en ese mercado de pase no se concretó nada, así que estamos esperando ahora todavía. Claro, ¿y vos tenés la cabeza en seguir en Rafaela o ir a otro club o vos te dedicás a jugar y eso lo maneja tu representante y van charlando qué es lo que querés vos deportivamente? No, sí, eso lo maneja mi representante, pero bueno, si se da una posibilidad de poder llegar a Racing sería algo muy hermoso por lo que significa el club y lo grande que es acá en Argentina, pero bueno, yo por ahora sigo enfocado acá en Atlético que es donde estoy y que tengo que dar lo mejor de mí. Y por ejemplo, vos llegaste a entrenar o lo conocés a Copetti que estaba en Rafaela y también da el paso a Racing, no sé si vos llegaste a entrenar algo con él. Sí, sí, en 2020 cuando arranqué a entrenar con ellos, a fines de 2020 pude entrenar con él. Claro, ¿y cómo sintieron esta mini cuarentena que estuvo? ¿Es difícil volver nuevamente? ¿O cómo lo sintieron ustedes que tienen que jugar el día jueves con gimnasia de Jujuy? Sí, 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 gracias a Dios no fueron muchos días, fueron nomás 5 o 6 días si no me equivoco, pero bueno, aprovechamos para seguir metiéndole, entrenar al máximo para cuando tengamos que volver poder hacerlo de la mejor manera. ¿Y están conformes con lo que vienen haciendo en el campeonato? Tienen 14 puntos, no sé, como plantel, si están conformes de lo que vienen haciendo. Sí, sí, no arrancamos de la mejor manera, no conseguíamos resultados, pero bueno, creo que el funcionamiento del equipo estaba bien, que teníamos la idea clara y sabíamos que si seguíamos insistiendo iban a llegar los resultados y bueno, ahora estamos preparados para todo lo que tenga que venir y poder pelear el ascenso. ¿Y para cuándo viajan a Jujuy? ¿Siempre van cuando tienen que viajar un día antes? Sí, sí, viajamos siempre un día antes o dos, antes del partido y así también tenemos un entrenamiento allá. ¿Y cómo te estás sintiendo en general? En primera, también me comentaste que capaz que todavía te sentías un poco nervioso, ¿es así? ¿O cómo te venís sintiendo en general en los diferentes partidos que te está tocando jugar? No, más que nada los nervios fueron esas primeras semanas que después del debut, que uno va adaptándose también al plantel y a ese fútbol y bueno, ahora ya más tranquilo, con más confianza en mí mismo y bueno, preparándome para lo que tenga que venir. Y los chicos que tienen más experiencia ayudan a los más jóvenes, le dan consejos, se ponen a charlar con ustedes, ¿vos sentís esa charla o esos consejos de los que tienen más experiencia? Sí, sí, en mi caso pude hablar con jugadores con más experiencia que juegan en mi puesto y sí, muchos me aconsejaron bien y bueno, eso también estoy agradecido porque también siempre del día que que subí con ellos, siempre estuve respaldado por ellos para lo que haga y me dieron la confianza siempre. ¿Y vos hiciste lo que es la Juve? ¿Niles todo en Rafaela o también pasaste por algún club de barrio o estuviste en algún otro equipo? No, estuve en el Sportivo Suardi, que es del pueblo ahí donde soy yo y bueno, en 2018, a los 13, 14 años, llegué a Atlético en las divisiones inferiores y bueno, este va a ser el cuarto año que estoy acá. ¿Y vos cuando debutás, el año pasado, debutás con 16 años? Sí, 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 así es. Claro, ¿y sentís el apoyo de tu familia o cuando debutaste o ahora te dice algo en particular? No, no, el apoyo de mi familia siempre estuvo, mi viejo me acompañaron siempre y hasta ese día del debut también me llevaron a la cancha y después cuando salí también me estaban esperando ahí. Y estos cuatro años que estuviste en las juveniles de Rafaela, ¿cuál sentís que fue tu mejor partido o tu mejor campeonato? Porque fue un torneo en lo que fue grupal que fue bueno o también algún partido en particular que a vos te haya gustado y te haya marcado. No sé si tenés alguna de esas dos cosas para contarnos. No, bueno, yo creo que el mejor torneo mío fue en 2019, que fue el segundo año. Por ahí el primero, sí, pude jugar de buena manera, pero por ahí eran los primeros partidos. También por ahí me faltaba un poco de confianza y adaptarme también a jugar en AFA, que era la primera vez que lo hacía. Pero bueno, creo que en 2019 ya bien preparado y acostumbrado, creo que fue uno de los mejores. ¿Y cuando vos vas a Rafaela te vas a probar y quedás? Sí, sí, vine a hacer una prueba con varios chicos y ahí fuimos seleccionando y iban quedando y otro quedando en la escuela. Y con los chicos que son de tu categoría, ¿hay alguno más que está en primera? Bueno, sí, está Alex Luna y Bautista Tomati, que son los dos de mi categoría y estuvimos en 2018 y 2019 juntos también. Y me contaste que también tenés representantes, él te acompaña también, además de ayudarte de tu futuro, te acompaña en el día a día. ¿Vos sentís que estás presente? Sí, sí, sí. Hablamos casi todos los días y él también me mantiene al tanto de todo y también se preocupa de cómo esté yo, de cómo me sienta. Así que con eso también agradecido con él, que siempre me apoya y siempre está ahí conmigo. Y ahora como subolista, ya debutaste en primera, ¿qué te gustaría a corto o a largo plazo? ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué sueño tenés vos? No, bueno, ahora seguir preparándome y bueno, afianzarme bien en el equipo, poder llegar a ganarme un puesto en la titularidad sería algo muy lindo y bueno, también me gustaría mucho poder llegar a la selección ahora en la sub-17, pero bueno, eso también me estoy preparando también para eso, que sería también otra meta. ¿Y ya estuviste, por ejemplo, en la sub-15 o si te citan en la sub-17 sería la primera vez? No, sería la primera vez. Claro. Y este año, ¿ya te gustaría hablar con tus representantes si la intención es de firmar tu primer contacto profesional o también puede venir, se puede hacer fuerte esta oferta de Racing? ¿Vos sabés algo de estas cosas? No, sí, estábamos esperando que se decidía con Racing. Ahora en el mercado de pase este de invierno y bueno, y si no se cerraría nada con Racing, la idea sería firmar acá con Atlético. Y ahí en Atlético de Rafaela, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo es como el club? No sé, ¿cómo se vive en el día a día? ¿Y cómo te sentís vos también ahí en general en el club? No, la verdad que muy bien. Siempre hubo mucha gente que se preocupó por mí, siempre tratando de ayudar a mí y bueno, también a todos mis compañeros. Pero sí, la verdad que estoy cómodo y bueno, si llegaría a estar la posibilidad de esta que decimos de Racing, sería algo muy lindo también. Buenísimo, Gonzalo, te quiero agradecer este tiempo, lo mejor para este 2021, no sé si vos querés mandar algún saludo en particular de mi parte, te agradezco y lo mejor para este 2021, si terminás en Rafaela o si es en algún otro club, que sea con muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos también y bueno, dejá de mandar un saludo a mi familia y bueno, a mi vieja, a mi vieja, a mi hermano y a mi novio. Dale, muchas gracias y como te dije recién, lo mejor y estamos en comunicación. Muchas gracias. Dale, dale, no hablamos de cualquier cosa, muchas gracias.